Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es lunes 30 de enero de 2023 y estas son las noticias. Ante el incremento de defunciones a raíz de la pandemia por COVID-19, de marzo de 2020 al 19 de noviembre de 2021, en los primeros 20 meses de la contingencia sanitaria, 419 niños y adolescentes en Hidalgo quedaron en la orfandad debido a que perdieron a su madre o padre a causa de esta enfermedad. Ante el incremento de contagios de COVID-19 en la entidad, Juan Manuel Batres Campos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, consideró que es necesario apretar las medidas de bioseguridad para evitar el cierre de negocios. La colonia El Palmar, ubicada en Pachuca, tiene más de 10 años con desabasto de agua, pese al pago del servicio. A más de un mes de su desaparición, la mañana de este domingo, familiares y amigos de Diego Mauricio Peña Jiménez, de 20 años de edad, realizaron una marcha pacífica por las calles del centro de Atotonilco de Tula, para que las autoridades agilicen su localización. A través de una subasta en línea, el youtuber Yulay adquirió varias lavadoras para regalar a sus seguidores. Descarga gratis la versión impresa de Blitter Hidalgo y síguenos en todas nuestras redes sociales.